No hay presencia policial, se roban mucho y los chicos que vienen en moto lo sacan todo y vienen, los tiran y no le importa nada. ¿Cuál es la modalidad de robo? Acá rebato, moto rebato, eso es lo que más hay. Ayer los mochoros tenían semejante pistola, una 38, iban armado. Cada rato hay robo, se ve aquí en la parada que agarran bien los choros, le roban a la gente que está parada ahí y nadie hace nada. Y la gente no sale de noche, nosotros tenemos hasta las 8 y media, un movimiento espectacular y después el que viene en moto, anda en vehículo, no va a venir a comprar. Generalmente a veces a las 2 de la tarde ya dejan de salir porque es ahora que los choros andan dando vueltas para robarlos. Y después también cuando empieza a llover ya aprovechan los choros para salir a robar. ¿Por qué? Y porque ahí ya la policía no anda, se guarda en algún otro lado para que no se mojen y la dejan a la gente, digamos, a la deriva de Dios. A partir de las 8 y media las personas se encierran en sus casas. Sí, ya a las 8 y media ya no anda nadie caminando. ¿Te pasó? Sí, yo tuve un problema de acá del hombro, que vino con la moto y me tiró y se come el hombro. ¿Se deslocó? Sí. Y ayer así que también han venido siguiendo a los policías, a los choros y le han chocado a una señora y a una chiquita ahí. Estuviste ayer cuando motochorros que intentaban escapar atropellaron a la mamá y un hijo que cruzaban la calle. Sí, yo estuve acá, justo vi todo ahí. Los motochorros venían sobre el cordón, digamos, pegados al cordón a toda velocidad y justo comieron el pozo, un pequeño pozo que hay ahí. Eso perdió el equilibrio, le dan a la señora de costado, se cae la señora. Pero lo que nadie está contando es que justo había un auto acá. Había un auto de esta ciudad y quería cruzar para la Jujuy y los motochorros con eso chocan. Es todos los días, no se puede vivir en el centro, acá donde sea. Digamos que la inseguridad es muy pésima, mal, mal, mal.